El Grupo de Desarrollo Rural de Serranía Suroeste Sevillana, con sede Marchena, ha presentado a través de una ponencia el nuevo marco comunitario del programa Líder, que se convierte en el cuarto que se gestiona desde este grupo de desarrollo y que se destina a pequeñas empresas e infraestructuras municipales de ámbito rural. En total, son 4,5 millones de euros el montante a repartir en este marco que aglutina los años comprendidos entre 2014 y 2020. A este encuentro asistieron numerosas personas interesadas, como empresarios y autónomos, y también la alcaldesa Romero Aguilar, que fue la encargada de su inauguración. Técnicos del Grupo de Desarrollo y su gerente, Teresa Benitez, se encargaron de explicar los detalles de la convocatoria. Es el cuarto programa que gestionamos en el Grupo de Desarrollo y pertenece al marco comunitario 2014-2020, que aunque se ha puesto en marcha con dos años de retraso, la convocatoria en concreto que vamos a presentar hoy es del año 2017, pues estaremos funcionando con el programa hasta junio de 2023. Es el programa Líder, el programa de ayudas para que vienen diseñadas y vienen destinadas tanto a proyectos para pequeñas empresas del entorno rural como para pequeñas infraestructuras municipales. El territorio es los ocho municipios del ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural, que son Marchena, La Puebla de Cazalla, Parada, Aral y de la Sierra Morón, Montellano, Coripi y Pruna, para el entorno de estos ocho municipios, y en total es unos cuatro millones y medio aproximadamente de euros, de los cuales hay una parte que viene destinada al propio funcionamiento del Grupo de Desarrollo, otra parte para pequeñas infraestructuras municipales y una que es la más grande destinada a proyectos empresariales. Con la puesta en marcha de este nuevo marco comunitario, se reactiva el papel de esta asociación participada de entes públicos y privados, que tiene como principal función impulsar el desarrollo rural con el reparto de ayudas económicas. ¿Esto, Teresa, reactiva un poco el papel vuestro como asociación destinado al desarrollo de lo rural? Porque, bueno, ha habido un tiempo en el que habéis estado más paralizado, porque hemos estado la situación en todos lados, ¿no?, en las arcas, ¿no? Bueno, sí, hemos tenido una parálisis prácticamente de dos años, entre el cierre del programa anterior, que se cerró en 2015, hasta noviembre de 2017, que es cuando se ha puesto en marcha el nuevo. En realidad son programas que vienen diseñados precisamente para dar ayudas al mundo rural y, claro, es la función de alguna manera que el Grupo de Desarrollo tiene, la de elaborar un documento estratégico y, bueno, un poco entre los ayuntamientos, las empresas del territorio, las asociaciones, decidir cuáles son las prioridades. Y, bueno, como veréis ahora con la presentación, pues tenemos un poquito de todo. Hay ayudas para temas de turismo, o sea, queremos como impulsar determinados sectores estratégicos. Todas las empresas y empresarios situados en el territorio de Marchena pueden optar a estas ayudas, a pesar de que hoy por hoy, como aclaró la propia alcaldesa, el Ayuntamiento de nuestra localidad no sea socio de Serranía, al renunciar a esta condición por una serie de problemas burocráticos a punto de resolverse. Así, el hecho de no ser socio limita solo y exclusivamente al Ayuntamiento para que pudiera pedir ayudas destinadas a sus edificios municipales y a sus eventos. El hecho de que Marchena ahora mismo no pertenezca como socio, como Ayuntamiento socio, al Grupo de Desarrollo no significa que las empresas de Marchena no puedan concurrir a esas ayudas. Es decir, no tiene nada que ver. El Grupo de Desarrollo es sobre el territorio de los municipios que componen ese territorio del GDR y Marchena pertenece a ese GDR. El Ayuntamiento como entidad ahora mismo no puede pedir ayuda el Ayuntamiento para sus instalaciones, pero cualquier empresa de Marchena puede pedir ayudas para sus negocios. Eso de verdad que me gustaría que quedara muy claro, porque hay una campaña en contra de lo que estoy diciendo para, digamos, confundir al tejido empresarial y no es así. Es decir, cualquier empresario o autónomo que esté asentado en el municipio de Marchena puede concurrir a estas ayudas, tanto a esta convocatoria, que el plazo acaba el 29 de enero, como a la que posteriormente se va a abrir, que todavía va a ser muchísimo más fondo, que es el nuevo marco. Ahora estamos cerrando el marco anterior, que quedaba en el año 2017 y quedaba aproximadamente con medio millón de euros por repartir. Todas las empresas pueden concurrir a este marco y posteriormente se va a abrir el nuevo marco, que estamos hablando de en torno a más de dos millones de euros a repartir. Entonces, que quede muy claro, que ahora mismo el que no puede es el Ayuntamiento como institución para sus edificios municipales o para eventos que lo organice. La alcaldesa explica que el Ayuntamiento dejó de ser socio de Serranía porque el Ministerio entendía a este grupo de desarrollo como empresa municipal, por lo que no se podían presentar los datos contables al Ministerio de los presupuestos al bloquearse los sistemas informáticos que reclamaban las cuentas del GDR. En pocos meses, se asegura, el consistorio marchenero volverá a entrar como socio en Serranía. Nosotros tuvimos un problema que no alcanzábamos a comprender y era que el Ministerio metía como empresa municipal al grupo de desarrollo económico. Cuando el grupo de desarrollo económico no es empresa municipal. Lo único que hace Marchena es poner la sede y tenemos esa suerte de tener aquí la sede. Pero, por ejemplo, la presidencia la tiene Puebla de Casaya. El presidente del GDR ahora mismo es Puebla de Casaya. El Ministerio confundía la sede social con que fuera una empresa municipal y entonces no la consideraba como integrante del presupuesto consolidado, como puede ser Mecomar o puede ser Sodemar. Y nos pedía datos contables de esa empresa, es decir, del grupo de desarrollo, a los cuales nosotros ni tenemos datos ni podemos tener datos porque es un ente privado. Es que el grupo de desarrollo, en su naturaleza jurídica, es un ente privado, compuesto por capital público y capital privado. Hay muchos socios privados. Eso el Ministerio no lo comprendía. Hasta el punto que tuvimos que hacer varios desplazamientos a la Intervención General del Estado. Nos reunimos con la Interventora General del Estado, con las técnicos. Eso fue hace aproximadamente un año o así, porque nosotros nos tuvimos que salir en enero de este año 2017 por propia recomendación de la intervención. Es decir, saliros de momento hasta que nosotros aclaremos esta situación y cuando esto se aclare volvéis a entrar. Y así lo hicimos. Nos tuvimos que salir para no perjudicar la presentación de los datos contables porque es que el programa informático bloqueaba el envío de datos al Ministerio y quedábamos como que no cumplíamos los plazos. Nosotros rellenábamos ayuntamientos, Sodemar, Mecomar, y como el GDR aparecía y no podíamos rellenar, no dejaba firmar a la Intervención General del Fondo Municipal el envío de la documentación. Claro, eso generaba en el sistema informático del Ministerio como que Marchena no cumplía su obligación. Ese era el problema. Nos tuvimos que salir. Ya el Ministerio ha creado y además está ya publicado un apartado que considera a los GDR como empresas no vinculadas a los ayuntamientos. Ya tenemos la seguridad de que podemos volver a ser socios sin que nos perjudique nuestro presupuesto consolidado y en nuestra gestión de información al Ministerio. Y probablemente, si no en el pleno de enero o en el de febrero, volvamos de nuevo a solicitar plenario y a los grupos políticos volver a entrar. O sea, esto es cuestión de un mes o otro porque es que ha salido ahora, ya por fin se hará solucionado el problema. Los jóvenes, mujeres y el turismo son los principales designatarios y sector a los que más se impulsará, pero también se tendrán en cuenta la formación o la promoción de empresas. Hay un volumen de proyectos destinados al emprendimiento juvenil, a las mujeres que se incorporen, son los colectivos que tienen más dificultad en el medio rural para incorporarse al mercado laboral, es donde más paro hay. Y también hay una parte importante que la hemos destinado a impulsar el sector turístico. Creemos que en la comarca hay un potencial grande. Ya en programas anteriores hemos restaurado mucho patrimonio, hemos estado avanzando en esa tarea y ahora hay algunas líneas de proyectos innovadores, de turismo, de lo que se llaman actividades emergentes, que es importante que el programa enfoque el volumen económico que tiene a impulsar esos sectores. En este marco incluso hay tipologías de proyectos que antes no teníamos, como por ejemplo ayudas a la formación. Hay diseñadas algunas líneas de ayudas en las que una empresa puede solicitar un curso de formación para sus trabajadores, o una asociación agraria, o una asociación sin ánimo de lucro cultural, deportiva. Hay una variedad grande en este caso de proyectos. Están las líneas que van destinadas fundamentalmente a las microempresas, a las pequeñas empresas, otras a la industria agroalimentaria, productos artesanales, y otras destinadas a actividades como participar en ferias, eventos. Es mucho más variada que la anterior. El Ayuntamiento de Marchena presentará por su parte proyectos en la próxima convocatoria centrándose en el yacimiento del lavadero. El Ayuntamiento en esta convocatoria tan pequeñita no va a participar, porque queremos participar en la grande con un proyecto de mayor envergadura, que sale creo que es en breve también, no sé si ha dicho Teresa en abril o algo así, y en estos tres meses vamos a presentar eso, vamos a ir preparando esas memorias de lo que queremos hacer, que en principio lo vamos a intentar enfocar al tema de yacimiento del lavadero, a ver si podemos hacer, como está muy enfocado en el turismo y el patrimonio, pues alguna intervención en ese yacimiento que lo está pidiendo a gritos también, por otra parte, esa es la idea. Distinto luego ya que entre la Junta de Portavoces decidamos otras cuestiones, pero bueno, ahí estamos. Si desean asesoramiento más pormenorizado y consultar el plazo exacto de presentación a esta convocatoria, pueden acudir a la Sede de Serranía, que se ubica en la calle Carreras, en el edificio del antiguo ayuntamiento. En la convocatoria que ahora mismo está abierta, que está abierta desde el 30 de noviembre, el plazo está abierto hasta el 29 de enero, un primer plazo que hay establecido. Si en las líneas de ayuda quedaran sobrantes, se ampliaría el plazo hasta abril, pero eso tenemos primero que esperar a que se cierre la primera convocatoria. Y bueno, nosotros estamos en calle Carreras, número uno, y además también en la Sociedad de Desarrollo, en Sodemar, y en el CADE, pues colaboramos con todas estas entidades para que presten de alguna manera asesoramiento a los emprendedores y a la gente que quiera presentar la solicitud y la memoria. Pero estamos en calle Carreras número uno para todo el que necesite algún tipo de asesoramiento.